¿Qué es la Casa de las Artesanías? 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 Dice, tenemos que hacer referencia a nuestras imágenes físicas, a manera de broma, porque estamos feitos y queremos que la gente nos ubique, pero no es decir únicamente. Yo creo que es una manera de expresar también nuestros sentimientos, nuestro sentir de la región y son artesanías a la vez también que nos identifican ya de mucho tiempo. ¿Verdad? Y ustedes saben a lo mejor que se han obtenido ahí grandes lugares o lugares muy destacados en los concursos de estas artesanías que se han hecho y han pasado a concursar a nivel república, a nivel país y se han obtenido buenos lugares. Gracias. El director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz. Qué bonito es la Casa de las Artesanías, de veras, qué lugar tan bonito tenemos en Morelia. Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta.